2020 ha sido por mucho el año más difícil en la historia contemporánea de Yucatán. En tan solo un año, enfrentamos los efectos de la crisis económica nacional e internacional, la llegada de la pandemia del coronavirus, tres tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal y Gama, y dos huracanes, Delta y Zeta, que coincidieron casi de manera simultánea, lastimando con mucha fuerza el patrimonio de miles de familias yucatecas, logrado con años de trabajo, esfuerzo y muchos sacrificios. Este ha sido un año largo y de lecciones fuertes para todos sin excepción. Aprendimos las duras lecciones de la pandemia con enfermos y lamentables fallecimientos de conocidos, vecinos, familiares o amigos. Y confirmamos que no hay nada más valioso que la vida y la salud y que todo esfuerzo, por muy grande o costoso para preservar la vida, habrá valido la pena. El 2020 será recordado sin duda como el año que nos puso a prueba en nuestra resistencia, en nuestra capacidad de sobrevivencia y también en nuestra capacidad de adaptación ante los grandes retos. Pero también será recordado como el año en el que ante la adversidad, las y los yucatecos hemos hecho bien las cosas. El año en el que trabajamos fuerte y hombro con hombro para salir adelante. El año en el que confirmamos que ayudándonos los unos a los otros y cooperando y colaborando es como mejor se puede proteger la salud y la vida de todos. Y aunque el año está por concluir y hemos hecho mucho para salir adelante, tengamos presente en todo momento que la pandemia siga allá afuera y que una alta movilidad en estas fechas especiales puede generar un rebrote en los meses de enero o febrero. Para evitar ese potencial rebrote, no bajemos la guardia. Tomemos conciencia de que esta Navidad y fin de año la estaremos viviendo en medio de una pandemia y deben ser diferentes para evitar contagios. Lo mejor que podemos hacer es tener una Navidad segura, de preferencia con la familia nuclear, evitando fiestas y reuniones sociales que potencian los contagios. Pues si se llega a ver comprometida nuestra capacidad hospitalaria estatal, nos veremos obligados a cerrar los negocios no esenciales para proteger vidas, lo que significaría detener lo que con muchísimo esfuerzo hemos avanzado y logrado hasta hoy con nuestra reapertura económica segura. Quiero aprovechar este mensaje para decirles una vez más que no están solos, que seguiremos saliendo adelante trabajando duro y con toda la dedicación y responsabilidad necesarias para protegerte a ti y a los tuyos. Que en el año por venir redoblaremos nuestros esfuerzos para que tengas nuevas y mejores oportunidades de salir adelante. Por eso, les hago llegar mis mejores deseos para todos ustedes, de que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y mientras ese Año Nuevo llega, disfrutemos a nuestra familia, valoremos nuestra salud y nuestra vida. Y así como este año en medio de toda la adversidad tuvimos la fuerza, la valentía y el coraje para mantenernos de pie, que no les quede ninguna duda de que el próximo año será mejor y que los yucatecos saldremos adelante, siempre unidos como uno solo. Muchas felicidades.